Bienvenido a nuestro canal. Antes de comenzar nuestro video, no olvides suscribirse a nuestro canal, abrir sus notificaciones, dar me gusta a nuestros videos, y compartir nuestro video con sus seres queridos. Dogu Kangungor, me bloquean el paso y me dicen, hijo, no separes al bebé de su madre. Dogu Kangungor, quien interpretó al personaje Fatih en KZLC Cacerbetti, una de las series fenómeno de su televisión, respondió a las preguntas de Seida O'Dabas de Aberturk. Al evaluar las reacciones que recibió de la gente que lo rodeaba sobre el personaje Fatih y contar un recuerdo sobre este tema, Gungor dice, las tías en la calle bloquean mi camino y me dicen, no separes a mi hijo de su madre. Dogu Kangungor, quien interpretó al personaje Fatih en KZLC Cacerbetti, hizo una declaración a Seida O'Dabas desde Aberturk. Gungor habló sobre los detalles de la nueva temporada de KZLC Cacerbetti y las curiosidades del personaje que interpreta. La popular serie de show televisión KZLC Cacerbetti encontró a su audiencia en su segunda temporada. Fue una temporada exitosa e hizo mucho ruido. ¿Cómo calificarías la primera temporada? Fue una temporada exitosa en todos los sentidos. Nuestro proyecto fue un éxito. Nosotros, los jugadores, quedamos satisfechos con el trabajo que hicimos y las reacciones que recibimos. Fuimos amados y observados. ¿Cuál fue la escena de la temporada pasada que se te quedó grabada en la memoria y que más te impresionó? Me impresionó mucho la escena final. Puedo decir que hubo un Fatih que estaba atrapado en la desesperación, el arrepentimiento, la culpa y el miedo a la pérdida. ¿Cómo te preparaste para la nueva temporada de Cranberry Servet? ¿Qué hiciste durante este proceso? Después de la escena final de la primera temporada, redijimos que nos encontraríamos con un Fatih diferente en la segunda temporada. A pesar de todo lo sucedido, ahora hay un Fatih que está enamorado de su esposa, no quiere perderla y además se ha convertido en un nuevo padre. El papel es realmente difícil porque tiene contradicciones, quiere unir a su familia pero al mismo tiempo los molesta. En la temporada anterior, Fatih era un personaje dividido entre su madre Pembe y su esposa Doga. Eso sí, con los acontecimientos que se desarrollan en la serie, vemos que Fatih tiene un lado más duro esta temporada, y los problemas que tiene con su mujer Doga están a la orden del día. ¿Qué tipo de reacciones obtienes del medio ambiente, tanto en las redes sociales como al caminar por la calle? ¿Cuál es el comentario más interesante que has recibido? Sí, hay un Fatih un poco más impulsivo esta temporada. En su opinión, todo camino hacia el éxito es justo. Está haciendo cosas inaceptables para devolver la naturaleza a la casa. El público reaccionó mucho ante la separación de la madre y el bebé por parte de Fatih. También se habló mucho de ello en las redes sociales. Las tías en la calle me bloquean el paso y me dicen, hijo, no separes al bebé de su madre. Después de que se revelara el engaño en KZLCK Cervet, Fatih y Doga atraviesan un doloroso proceso tras perder a uno de sus bebés gemelos. Si fuera usted, ¿cómo procedería en este proceso? Como Dogukan, nunca apruebo las acciones de Fatih. Hacer trampa no es lo mío. Especialmente quiero estar con mi esposa embarazada cada segundo. Entonces, ¿desde qué perspectiva abordas el personaje Fatih que interpretas? Fatih es un personaje diferente a mí. Estoy tratando de entender al personaje para poder adentrarme en él. Me encanta interpretar personajes retorcidos de todos modos. Hay emociones muy intensas en Cranberry Cervet. ¿Tuviste alguna vez dificultades durante el rodaje? No, no tengo ninguna dificultad para disparar. Sé lo que el personaje puede hacer. Cuando nuestro director dice grabar, empiezo a vivir el personaje. Cranberry Cervet tiene una amplia audiencia. ¿Qué le gustaría decir ante el intenso interés de la gente? Les agradezco mucho por compartir nuestra historia y no dejarnos solos. Continuaremos filmando episodios que ellos disfrutarán viendo. Todos trabajan duro para esto. Si el tema es el amor, la verdad cambia de día a día. En la entrevista que le hicimos la temporada pasada, su amor, lo definiste como aceptar a alguien con todo, amarlo incondicionalmente y poner a esa persona en el centro de tu vida. ¿Crees que todo amor encuentra la manera de fomentar la esperanza en su interior? Cuando se trata de amor la verdad cambia día a día. A veces te alejas de la lógica. A veces es como una margarita que emerge del cemento. Afortunadamente, tenemos emociones y sentimientos. Lo mejor es vivir como deseamos y estar en el momento. Finalmente, ¿qué les espera a los espectadores de Cranberry Cervet en la nueva temporada? ¿Qué mensaje te gustaría dar a tu audiencia? El interés de nuestra audiencia aumenta nuestra motivación. Habrá episodios muy esperados a partir de ahora, como los ha habido hasta ahora. ¿Qué pasará en el episodio 34 de Cranberry Cervetty? Doga, que tuvo que regresar a casa de Unayar para estar con su bebé, está muy enfadada tanto con Fati como con su familia. Se reunió con su hija, pero se separó de su propia familia. La persona que atraerá a Fati hacia el sentido común será Abdullah. Rusgar se encuentra con Alev y acepta participar en el juego que Alev le pide que haga. Cuando sus diferentes estilos de vida empiezan a causar problemas en su matrimonio, Umut acepta trabajar para Abdullah ante la insistencia de Nursema. K. V. L. C. M., que prevé que no podrá llevarse bien con los nuevos propietarios de la escuela donde trabaja, dimitirá de su puesto. K. V. L. C. M., que está lejos de su hija y pierde su trabajo, siempre dependerá de Omer. A la familia Unal, que acudió a la invitación de Ertugrul, le espera una mala sorpresa. Aquellos que no se suscriban a nuestro canal, no olviden suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y darle me gusta al video y compartirlo con sus seres queridos. Nos vemos en el próximo video, adiós.